¿Cómo se conociera tu esposo? Mi esposo no sabía que yo era jinete y ella trabajaba en un restaurante y ella era mesera en el restaurante y casualidad, ese era su primer día como mesera en ese restaurante, primera vez y desde esa vez la vi, me enamoré de ella y yo fui su primer cliente en ese restaurante ¿Cómo hiciste para enamorarla? Bueno, primero yo le dije, ¿tú sabes qué hago yo? Yo decía, sí, yo soy yoki, yo pensaba porque la manera que el hipismo, tú eres yoki y llegas en cualquier lugar, todas las muchachas se te quieren salir contigo y todo eso entonces yo lo primero que le dije a mi esposa, soy yoki y ella pensaba que hablaba de yoki, de disyoki, de música y yo dije, no, no, yoki que monta caballo entonces, y ella dice, ¿cómo es eso? y ahí no entendió ella nada de eso y después poco a poco fue que le fui explicando pero así fue que nos conocimos ¿Te mandaba algunas sorpresas al restaurante? Oh, sí, por supuesto, flores, regalos, todo sí, como buen enamorado uno en sus primeros pasos Ustedes tienen sus tres hijos y los tres hijos de Javier también son casi de la misma edad, del mismo momento Exactamente y sí, pero no es lo que pasa es que yo siempre le he querido ganar a Javier y en estos momentos, y esta fue la única manera que le pude ganar yo a Javier la única manera fue que el último, bueno, el primero fue que yo le dije a él que iba a tener a mi, a mi, a mi primer hijo y después a los dos, tres meses Javier me dice bueno, yo también voy a tener mi primer hijo entonces, bueno, está bien fue tres meses, tres meses de diferencia después, no, seis meses de diferencia sí, seis meses de diferencia y después sigue el segundo hijo de nosotros bueno, yo tuve varón, él tuvo niña y después sigue el el próximo que fue él tiene otra niña y yo tengo otro varón, pero yo le avisé temprano y le dije yo voy a tener otro hijo entonces me dijo, ay, tú también voy a tener otra hija dos meses después me dijo, yo voy a tener otra hija también coño, pues a Javier no a Javier le encanta en la competencia como buen jockey entonces, pero siempre me quería siempre Javier me quería ganar en ese aspecto, bueno, yo me lo quería ganar en como, como jinete y jockey y yo dije, esta vez no me no me va a ganar y tuvimos el tercer hijo él, esta vez sí fue varón y yo seguí con mis varones pero esta vez fue un final de fotografía de fotografía este, yo le aviso a él que voy a tener el tercer hijo y él también me dice ah, yo también voy a tener el tercer hijo y qué día lo vas a tener tú bueno, yo lo voy a tener agosto 28 está supuesto ay, el mío también es agosto 28 ah, no, no, chico tú me quieres ganar no, no, entonces resulta ser que su esposa entra en el entra en en labor igual que mi esposa y entonces mi esposa le dice al doctor le dice doctor mi cuñado va a tener en estos momentos su su hijo y y entonces Javier mutuamente le dice a su doctor y el doctor le dice bueno, vamos a ganarle porque ya conocían a Javier y a mí me conocen aquí bueno, vamos a ver quién gana primero bueno, resulta ser que fue un final de fotos pero al final gané yo otra vez porque el mío lo tuve a las once y media de la mañana y el de Javier lo tuvo a las dos y media de la mañana eso le gané por una hora por una hora así por nariz por una hora le gané entonces pero siempre sí, tuvimos esa esa fortuna de tener nuestros hijos casi a la par están casi todos a la par y y bueno cuando nos reunimos todos es un momento muy lindo muy bello como familia castellano mira a ti también te dicen castelano o eso es solo para Javier también me dicen castelano castelano sí porque en inglés no pronuncio la doble L suena más como un italiano castelano sí castelano sí exactamente bueno creo que la familia de mi papá el papá el papá de mi papá fue era italiano por eso también viene el castellano el apellido sí a ver cuánto tiempo te tardó aprender inglés y describenos también la importancia de saber inglés ahora siendo entrenador para comunicarte con los yoke y con el resto de los profesionales sobre todo considerando que ya no estás en Miami sino que estás en el noreste sí me tomó el creo que fue el primer año que fue el primer año fue lo más fuerte pero yo siempre siempre me apliqué pero quería aprender el inglés primero porque es una forma de comunicarse con con cualquier persona y el segundo es que es muy importante y y bueno yo se lo recomiendo a todo yo aquí como se lo aprende el inglés es como tratar nosotros el venezolano hablar con un chino es imposible es imposible y es imposible comunicarse con un chino si no sabes el idioma y me tomó los primeros dos años fueron más fuerte para mí en adaptarme pero incluso a mí el llegué en el año 2000 entonces viví mucho he vivido casi toda mi vida aquí arriba en el norte y el español incluso a veces se me se me confunde un poco con el inglés porque más que todo los hijos míos ellos tratan de hablarle en español porque todo lo hablan en inglés por las escuelas por sus amigos y todo y pero el inglés es lo más importante que hay para el para el ser humano y para la persona que está ejerciendo este trabajo más que todo en el hipismo mira claramente claramente esa hípica a la que tú llegaste en el 2000 del estado de la florida no se parece a la de ahora había más hipódromos en fin había muchas cosas distintas que ahora cada vez se van perdiendo más en el estado pero ¿qué diferencia hay? a ver tú que tú has pasado por varios sitios ¿qué diferencia hay de ese hipismo que hay aquí en el estado de la florida al hipismo que está en tu zona al hipismo que está en Nueva York por ejemplo que también tuviste la oportunidad de estar allí ¿qué diferencia hay? diferencia es un poco un poco diferente sí tiene bueno cómo explicarte el hipismo cuando yo llegué en los estados de Miami fue un hipismo que era un poco más americanizado es un poco más latinoamericano más internacional sí cuando regresé hace tres años a la florida este mucho latino que me alegra mucho eso que que haya que haya bastante entrenadores jockeys latinos pero sí este es un poco diferente el americano es totalmente diferente al un poco al latino este pero aquí en el norte sí es un poco diferente pero es por el idioma aquí está aquí en el norte y en Miami se habla más el español y se se comunica más la gente en español es lo que veo de diferencia oye a ver nos decías que cuando eras aprendiz de jine te admirabas a Rafael Torrealba que era tu referencia como yoki sí pero ahora en este rol de entrenador cuál es tu referencia quién es el hombre que tú admiras ahora cuando ya has cambiado de función dentro del hipismo bueno eso es buena pregunta José Francisco es buena pregunta este el entrenador que yo admiro mucho no es he sonado pero no es el mejor bueno para mí es uno de los mejores se llama jimmy jerkin jimmy jerkin para mí es un entrenador es uno para mí uno de los mejores no tiene la caballada que tiene topleche no tiene la caballada que tiene chas brown pero jimmy jerkin en lo personal que lo he visto trabajar y le he montado caballo y le monté caballo como jinete he sido una de las personas que he admirado jimmy jerkin él es el hijo de alan jerkin fallecido alan jerkin si mira una conmoción cerebral en 2015 te lleva al retiro como jockey pero antes de llegar a ese punto de esa situación a ver como las quizás es lo que la gente a veces lo mira y no lo mira pero como las lesiones van afectando un jockey cuantas partes de tu cuerpo han recibido lesiones esos momentos duros hasta llegar a la situación de la conmoción cerebral y tener que decir ya no puedo montar más como fue esa parte decirte mira no puedes montar más apenas tenías 32 años tenías todo el mundo por delante si exactamente fue algo ajá si tenía 32 o 34 no me acuerdo estamos en 2015 si 32 32 hasta de 32 años si increíble mira ese es el punto eso es lo que acabamos de hablar eso es lo que acabas de decir una convulsión cerebral con el cerebro no se juega y me lo acuerdo yo cuando estaba chiquito mis abuelos decían muchachos cuidado con el cerebro no se dé golpe en la cabeza mosca con la cabeza que la cabeza y es verdad cuando te pones a ver lo que más que todo me ha pasado a mí eso es verdad esto ha sido fuerte fue fuerte para mí lo que me impactó lo que me eso fue lo que me sacó a mí de carrera y lo que me dolió bastante porque nunca pensé pasar por lo que pasé en que tuve que tuve que hasta hacer terapias para poder hablar bien y las tuve que hacer en en inglés porque vivo en una parte norte y no hay mucho en español y todo eso me 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 pegó me pegó como un ser humano porque no es que no es que estaba incapacitado pero del de la cabeza sí estaba incapacitado se me olvidaban mucho las cosas hacía cosas que que no no venía no tenía sentido si tenía que hacer largo en ese momento agarraba una taza que tenía que lavarla no sabía después qué hacía yo con esa taza y eso fue a través del tiempo que mis fracturas que tuve clavícula espalda rodilla y pero más que todo es la caída las caídas que tuve como jinete como como jinete que caía de cabeza todo el tiempo pam 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 la última fue que no la aguanté y mi mi cerebro convulsionó se inflamó y y los primeros seis meses fueron los más wow trae una fuerte depresión que no tienen idea porque quería volver a a montar los caballos y no podía quería ejercitar no podía ejercitar porque me venían mis dolores de cabeza que es lo que más me afectaba y la luz solar la no tenía no podía caminar bien me iba un poco de lado fueron fueron pequeñas cosas que no estaba en mí y y sentía que no me sentía como un extraterrestre totalmente como un mismo extraterrestre que no sabía que lo que pasaba que mi cerebro no se comunicaba a veces con parte de mi cuerpo y eso fue una de las cuestiones que yo decidí y ahí donde decidí darle una como decimos nosotros una patada al equipo mío de de yoki si tú sabes que no vale más esto la pena hablé con muchos doctores hablé con varios doctores y me estudiaron mi caso y y fue duro fue fuerte porque nunca pensé terminar de esa manera y no no quería terminar retirarme de esa manera aparte como usted dije como hemos visto estaba joven ganando carrera me estaba yendo bien pero todo llega a su su momento y no no quería pasar por lo que supuestamente los doctores me decían que si hubiera tener otra llegara a tener otra caída que hubiera sido mucha probabilidad este ahí ahí va a ser el las consecuencias iban a ser mucho peor y ahí donde fue que decidí no más no más y y no quería pasar por eso mis hijos tengo una familia una esposa y bella mis hijos bello yo quería yo quiero tratar de que de que ellos me tengan a su lado no como una persona de discapacidad sino como una persona normal que puede trabajar y puede hacer sus cosas por sí solo que fue lo que yo pasé José José para seguir en esa parte Abel hablaste de una gran amistad con Ramón Alfredo Domínguez que pasó por una situación similar a la tuya sí exacto los dos han conversado se han sentado a hablar de eso nada todo el tiempo Ramón fue uno de mis de las personas con las que yo más hablé en esa en ese transcurso porque fue como decirle mutuamente fuimos él fue como le decía mi espejo en el momento cuando me pasó todo esto y pero él fue que me dio más que todo fuerza y me dijo a ver la vida continúa no hay ningún problema tú puedes hacer cualquier otra cosa y él fue una de las de las personas que más fuerza me dio en ese en ese momento que yo pasé él fue e incluso a él como siempre lo he dicho lo admiro mucho porque él ha sido el amigo el amigo condicional que ha estado para mí ha sido para mí en mi vida en estos casos y hemos visto bueno varios que han pasado por esta situación pero a mí particularmente me llama la atención el rol de la esposa cuéntanos cómo fue ese apoyo esa atención esa ayuda ese brazo derecho que Abel Castellano necesitaba más allá de un amigo más allá de sus hijos de esa persona que está contigo todos los días cuéntame o cuéntanos cómo fue el transitar de tu esposa en un proceso que no era tuyo solamente era de los dos fue duro fue bastante duro porque fui una persona activa todo el tiempo fui una persona activa y después de no de verme después de él tenía tuve mis tuve mis cómo se le dice esa palabra consecuencias después de esa caída no fui una persona tan activa y todo se me olvidaba y mi esposa se la vio pocas palabras no las vimos muy feo porque en ese momento era yo la persona que producía en la casa y que la persona que probaba la persona que proveía el dinero proveía el dinero en el hogar y al verme en ese momento fue fuerte pero gracias a Dios mi esposa fue muy sabia y mi esposa me amó mucho en ese aspecto de que tuvo paciencia y pudimos pudimos salir de ese problema de ese problema que pasamos y todo en la vida tiene solución siempre lo he dicho y gracias a Dios pudimos salir adelante bueno este es un tema muy muy duro sin duda que recuerdas es lo que se me viene en la mente así te lo pregunto que recuerdas de ese último día como Yoki wow wow fue el el momento más duro en el aspecto de que si me preguntas en ese momento si tú me preguntas en ese momento cómo fue fue un momento muy fuerte muy duro por qué lo digo de esa manera porque no me recuerdo tú me narras tú me dices la carrera y de la carrera no me recuerdo absolutamente nada este después a pasar el tiempo fue que yo poco a poco fui recordando qué fue lo que pasó pero y fue una fue una cuestión que nunca se me había fue una cuestión boba fue una cuestión bueno boba en el aspecto de las caídas que yo tuve anteriormente fue una cuestión que pasando la meta el caballo no sé lo que más o menos me acuerdo el caballo creo que se colapsó o se revaló y fue un fue diciembre estaba bien frío en Nueva York Ecuador y la grama estaba dura bien dura y parece que cuando cayó colapsó se revaló o se trompezó cae y al yo caer caí de cabeza como caía anteriormente muchas anteriores anterioresmente entonces ahí cuando fue que ahí donde fue que no pude más no no me recordé nada se me borró el disco el disco duro se me borró ahora y a ver después de esta situación que logras superar afortunadamente y tomas la decisión de ser entrenador no sé cómo fue ese regreso al hipódromo cómo fue ese regreso a las caballerizas a decir de nuevo estoy aquí estoy comenzando de nuevo sí al principio me costó eso fue una transición fuerte porque no lo no lo asimilaban mi cerebro mi vida la gente que me miraba la gente que me conocía como jinete yoki decir no no yo no quiero hacer eso yo quiero ahora entrenar caballos quiero quiero estar con los caballos entrenar y y eso fue para mí una transición me costó me costó porque fue fuerte fue fuerte porque la gente me veían con otros ojos no fue con estos ojos que lo que lo que soy yo hoy en día ahora mira Delaware Park ha sido una parte importante en tu carrera en el debut yo no sé si eso lo preparaste o sea hay hay profesionales que se preparan y dicen tengo que comenzar ganando carreras para que la gente sepa que aquí estoy en esta nueva etapa de mi vida tenías 15 caballos para esa época tengo entendido inscribiste 8 en esa semana de carreras y ganaste 3 comenzando por todo lo alto que recuerdas de esa faena y si realmente te preparaste así voy a presentar lo más que pueda con posibilidades de ganar y comenzar ganando Moms of Cougar Moms of Cougar will win this one easily for Abel Castellano Jr. the trainer wins it by about 7 Cat Jim Merlin getting second followed by Ladies Island and Socially Driven the long layoff first training win for former Jockey Abel Castellano owned by North Red Stud Stables Gerard Almotovar behind them it's Golden Story then a gap of 2 to Jif Quicken Bronx City Boy round the bend Sing Another Story Honest Flight pull out of there on top on the inside Calzini Rossi is dropping back a bit Golden Story moving up as they head for home Sing Another Song the Gray on the far outside has taken command leads it by 2 with Honest Flight chasing Golden Story is there Calzini Rossi with the rail for a long to go Sing Another Song leads it Honest Flight trying to come back Golden Story is there Sing Another Song with Honest Flight and Golden Story Sing Another Song is going to give Abel Castellano Jr. another win on the day Honest Flight getting second Golden Story third looked like Jif Quick up for fourth paired off there as they make their way around the bend Cowboys Hero trying to fend off Mutarami with a quarter mile to go Indian Lovers still with a shot racing third as Summer Skips dropped back then refunded and Divine Desire Cowboys Hero trying to fend off Mutarami still as they head for home they went the hamp in 45 flat Cowboys Hero still in front now edging away by three lengths Indian Lovers going to try and take up the chase with Mutarami toward the inside a late run from Summer Skip once again but Cowboys Hero put him away and Cowboys Hero is riding home a winner Indian Lovers getting up for second followed by Summer Skip up for third over Mutarami exactamente fue así no no vamos a caernos a mentira eso fue así como tú lo dijiste vamos a prepararnos fue un me tomó tres cuatro meses prepararnos para ese momento me acuerdo yo comencé los callos llegaron de Florida en marzo en marzo llegaron del norte no tres meses y eso fue gracias a un a un amigo mío un dueño amigo mío me dijo vamos a yo quiero que tú entres como entrenador por la puerta grande como es eso usted va a ganar lo que más pueda ese día bueno vamos a darle entonces eso es lo que y si nos tomamos tres meses y medio para preparar ese gran día y así fue ese día lo planeamos lo planificamos vimos el día de que le tocaba las carreras a los caballos y inscribimos lo que más pudimos y gracias a Dios se nos dio se me dio pero gracias a Dios y gracias a la ayuda de ese personaje que que él me dio como decir la buena patadita para 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 entrar en ese mundo de entrenador ahora voy voy con esta Belito que fue más emocionante la primera victoria como jinete o la primera victoria como entrenador bueno José Francisco buena pregunta muy buena pregunta en verdad fue como jinete en verdad como jinete porque como jinete ha sido este wow estás montado encima de un animal como entrenador me lleno de mucha felicidad y satisfacción pero como jinete es algo que lo llevas en el corazón y algo físico que tú pujas al caballo y nadie te alcanza y te quieren pasar como jinete sin duda sin duda como jinete mira siempre estuviste claro después de tener que asumir el retiro que el ser entrenador era lo que ibas a hacer para continuar dentro de la hípica digo esto porque casualmente una vez conversando con tu hermano hace poquito y pensando bueno Javier que vas a hacer cuando te retires por supuesto no piensan eso en este momento y entre las cosas que yo le decía porque lo que se mueve muy bien en ese mundo era ser un agente de jinete porque ser trainer y no agente por ejemplo que creo que son las dos hay otras opciones para los profesionales retirados pero creo que esas son las más rentables las que te dan un estatus mejor porque trainer y no agente bueno como estuvimos hablando de un principio temprano en la entrevista el amor a los caballos el amor a los caballos ha sido todo en mi vida prefieres ese contacto directo prefiero contacto del animal que el contacto de personas del humano ese ha sido por eso fue por eso por ese esa es la respuesta que te puedo dar el contacto del animal es lo más hermoso y bello que hay más que todo con los animales con los caballos oye Abel algún yoki de confianza en tu cuadra de verdad mira San Francisco yo como fui yoki y monté muchas carreras y gané carreras yo pienso que es la oportunidad que en ese momento te da el entrenador y el momento si el caballo está listo para correr eso es lo que pienso yo ahora de este de este lado de confianza yoki y confianza yo pienso que el yoki es una de las claves principales de la carrera pero si tú te pones a ver también la condición física del caballo y en qué y la otra clave que pienso yo que es la primordial es en qué grupo lo estás poniendo el caballo porque como te digo yo tengo tres hijos tengo a Andrew Abraham y a Dan gracias a Dios pero yo sé que si pongo a correr los tres el que va a ganar es el mayor entonces en ese yo pienso que esa es una de las claves de este negocio el el la condición física del caballo y saber dónde el caballo puede competir puede competir de tus tres hijos alguno con posibilidades de seguir lo que han hecho ustedes la verdad con chale pascual este una buena pregunta pero ahorita en verdad mis hijos están el mayor está enfocado en en el soccer que es el fútbol para nosotros latinos el soccer y el del medio está con el fútbol americano y el chiquito eso lo tenemos con un question mark porque es flaquito chiquito ay 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 ese lo tenemos ese lo tenemos con un question mark yo te iba a decir bueno el que juega soccer debe tener una conformación física parecida al padre pero el que juega fútbol americano pero el fútbol americano es un deporte rudo no rudo y es fuerte y si el menor te dice papá yo quiero ser yo aquí ¿cuál va a ser la respuesta? lo apoyaría José Francisco porque mi papá nunca quiso que nosotros fuéramos yo aquí ese fue como decirle mi papá siempre se imaginó otras cosas para nosotros bueno como padre mi papá sufrió en el aspecto de que el hipismo en Venezuela no ha sido un hipismo como vamos a decirlo ha sido bien bonito pero ha sido fuerte para las personas que nada en la vida es fácil entonces mi papá quería que nosotros fuéramos profesionalmente que nos emboliéramos profesionalmente en otras carreras y eso como un buen padre quiere para sus hijos pero cuando mi papá se enteró que Javi iba a ser jockey que quería ser jockey mi papá trató de no apoyarlo trató de de que mi papá no fue que Javi no fuera jockey y mira hoy en día uno de los mejores jockey del mundo increíble y aparte de eso después que se enteró que yo también quería ser jockey se puso las manos en la cabeza y dijo ay Dios mi hijo muchacho usted me va a matar Abelito y tu mamá que decía toda esta mi mamá siempre ha sido gracias a Dios mi mamá siempre ha sido muy buena y muy sabia y siempre nos ha apoyado en nuestras decisiones y mi mamá siempre estuvo con nosotros y ha sido uno de los pilares que ha sido uno de nuestros pilares en nuestra vida y que nos ha apoyado y yo creo que sin mi madre sin mi madre que mi papá ya no está pero si no hubiera sido por mi mamá no hubiéramos llegado donde hubiéramos llegado porque ella nos ha sabido aconsejar y nos ha sabido con sus oraciones nos ha ayudado bastante bueno te voy a dar siete nombres y lo primero que venga a tu mente tú lo dices pues ok y ojo para que estés claro estos siete nombres que te voy a dar son los que te acompañan en este listado de mil o más victores Javier Castellano el mejor del mundo Ramón Alfredo Domínguez mi hermano Eibar Coa Monteverde profesionalmente como yo aquí el mejor Daniel Centeno Caballero Junior Alvarado Tremenda persona Irwin Rosendo Muchachito se tiene que portar bien Es mi Isabel Jaramillo Es mi como es cierto mi montunito el que viene del campo el que viene del campo el mejor Y cuando Abel Castellano se ve junto a estos nombres y dejando tan alto el nombre de Venezuela ese muchachito que salió con 17 años de Venezuela se vino a Estados Unidos con un sueño hoy estar en ese grupo tan selecto de solo ocho de tantos joquis que ha tenido Venezuela ¿Qué significado tiene eso para Abel Castellano? Un significado muy especial porque valió la pena el trabajo valió la pena la lucha el día a día tratar siempre de mejorar y de ser uno de los mejores y gracias a Dios estoy en esa lista oye hay un nombre que no está en esa lista pero es paisano nuestro y yo tengo que preguntarte por él obligatoriamente Ángel Alciro Castillo el poeta maravilloso bautizado en este programa papi te quiero lo primero que le digo papi te quiero porque siempre cada vez que me dice papi te quiero y me agarra la cara y me da besito aquí me caigo coño Castillo por favor Ciro no tú no cambias no como humano es tremendo 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 carisma es así una persona que demasiado carisma tiene demasiado cariñoso es como persona mira en ese proceso de ser jockey en algún momento ojalá cuando uno está activo no piensas de qué vas a hacer en el retiro pero era de esos jockey que no se limitaba solo a su trabajo sino que también veía por lo menos ahora que eres entrenador veías a otros entrenadores lo que ellos hacían su manera de trabajar y llevarlo ahora a lo que es tu trabajo diario sí sí he sido una persona que he prestado toda mi vida he prestado atención a todo lo que me rodea y entre eso ese ha sido una de mis como decirte yo de mi secreto de ver qué es lo que está haciendo él que yo pueda hacerlo o pueda mejorarlo y eso fue lo que me ayudó bastante como jinete y como jockey y y luego cuando a través de mi carrera que estaba montando yo le monté mucho a pleche en los últimos años y en New Jersey en Mountain Park y veía cómo él cómo llevaba su cómo llevaba su manera de trabajar y eso me impactó y y me fijé mucho en cómo él trabajaba con sus caballos y todo eso y a través del tiempo yo siempre me fijaba de los entrenadores que mejor lo hacía y el que no y el que no lo hacía bien me fijaba para no cometer ese error incluso lo notaba para no tener esa equivocación algún día Oye Abel bueno de verdad que estamos profundamente agradecidos y emocionados contentos de poder haber conversado contigo y compartir estos minutos particularmente nosotros somos buenos amigos hace mucho tiempo pero teníamos mucho tiempo sin estar en contacto sin hablar y oye de verdad que que bueno estaba por cierto recordando con Javier aquella partida de ping pong en el jockey en el recinto de jockey en Calder no sé si te acuerdas con Jeremy González con el difunto Jeremy González con el difunto Jeremy González claro que sí nunca se nunca se nos nunca se me olvidó ¿Quién ganó su partida? ¿Quién ganó su partida? Le lo dejamos ganar Pascual Ah, no, no Jeremy era bueno ese tiempo Jeremy Abelito y yo dejamos ganar a Javier y a Jeremy Sí, sí era muy bueno ese Jeremy no hombre para descansar Era tremenda persona tuvimos la oportunidad de conocerlo también y fue muy joven el hombre Sí Oye Abel bueno, muchísimas gracias por tu tiempo de verdad estamos agradecidos y que sigan los éxitos ahora como entrenadores en este nuevo rol también te deseamos lo mejor de lo mejor Gracias muchas gracias José Francisco gracias Pascual Carlos Morales gracias y bueno le deseo a todas las mayores de la suerte con este programa y y a toda la afición hípica tanto de la primero de Venezuela y de Estados Unidos segundo este le deseamos todo lo mejor y y bueno es una de las cosas que le quiero dejar ante todo esto que el hipismo venezolano es un hipismo tan 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 bueno y tan desarrollado tan bueno y tan bello en el aspecto de que nunca nos olvidamos de la historia a cambio del hipismo un poco aquí el hipismo americano es lo que en el momento se vive y y eso a veces extraño mucho de Venezuela que nunca puedes pasarte 5 10 20 30 años y a veces hay personas que se te acercan recordándote cosas del de que hiciste algo de que algo pasó en el hipismo tanto bueno tanto como ha sido bueno y eso es lo que el hipismo de nosotros venezolanos nos caracteriza como para mí uno de los mejores hipismos del mundo porque siempre te recuerda quién quién fuiste tú o qué que tú hiciste en tu historia tu historia queda marcada en Estados Unidos más que todo como decir vivimos el momento y lo que pasó ya 20 30 años pasó bien contento todo el mundo para su casa pero el hipismo venezolano nunca se te nunca se olvidan de de lo de lo las marcas que dejaste y y algún día yo quisiera ese mi gran anhelo que ese hipismo venezolano se convirtiera en el mejor hipismo del mundo como para mí siempre lo para mí para mí lo es lo único que nosotros no tenemos las bases que es lo que nunca se ha podido construir en Venezuela que han sido las bases la base nunca la hemos tenido siempre se han construido el hipismo como de manera de manera que construimos un edificio de papel las carreras siguen siguen tratan de cambiar de personas de director y nunca se ha establecido las bases y algún día me gustaría que ese hipismo venezolano llegara a ser como uno de los hipismos más grandes del mundo porque si lo tenemos lo único como digo hay que construir las bases y hemos visto como hemos salido adelante como jinetes profesionales que han llegado a este país y lo han podido demostrar como lo bueno que somos nosotros como los mismos entrenadores entre eso está Carlos Morales ha dejado huella las familias puras que hemos dejado huella en este hipismo americano y Manuel Medina y Tom y ahora Oscar González y Berto Serpa son entrenadores que han salido de Venezuela y han demostrado que somos tan buenos como ellos pero como les dejo saber aquí me gustaría que algún día ese hipismo en Venezuela se construyera de base unas bases que que duren no un año dos años que duren 30 50 100 años que esas bases nunca se nunca se derrumben porque el hipismo venezolano es uno de los más bellos hermosos que yo he visto en mi vida y te lo digo en estos momentos cuando yo regresé el año 2000 cuando fue cuando fue el clásico del caribe y lo viví lo viví y yo dije como este hipismo como la afición venezolana que hay en Venezuela no creo y es más no es que no creo estoy seguro que no hay como una afición hípica en el mundo entero porque el venezolano liga liga de corazón liga de amor liga de fuerza y eso es lindo eso es lindo y ojalá que el hipismo en Venezuela algún día se llega a restablecer pero con buenas bases eso es todo lo que quiero le toca a ustedes los yokies a ustedes los entrenadores seguir dejando en alto a Venezuela fuera de nuestro país en una hípica que creo que lo has dicho muy bien es como el famoso cuento de los tres cochinitos lamentablemente las bases nunca han estado bien puestas y por eso lamentablemente con grandes cosas maravillosas que ha tenido en el camino pues estamos en la situación actual una última para irnos y vamos con la con la con la cuenta con el canal de youtube que es importante son más de 7000 victorias de los castellanos en eeuu aquí hemos tenido maravillosos ejemplos hermanos tuvimos a los ortiz hoy tenemos a los castellanos los que han pasado por el programa que le dice abel a javier en este programa para cerrar que le dice abel a javier en qué manera lo que tú le quieras decir lo que salga de tu corazón de tu mente ah ok ah que para mí javier castellano no solamente es un nombre para mí javier castellano es el es 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 mi hermano gracias le doy gracias a dios porque es mi hermano es tremendo tremenda persona tremendo hermano papá 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 oso hijo primo javier castellano es un tremendo ser humano pienso lo digo como lo he dicho siempre como javier castellano no va a haber dos es tremenda es tremendo ser humano las personas que están alrededor de él y las personas que conocen a javier nunca ha cambiado y y y como te lo que le puedo decir ahora es que es todo para mí es todo en mi vida lo amo mucho como un hermano como un padre como como el hermano mayor que y y a él lo amo con con todo mi corazón bueno así es el programa despedimos el programa nuestro canal de youtube agentes 305 haga como abel castellano suscribas es totalmente gratis activa las notificaciones que es muy importante la campanita siempre suena y lo bueno de las notificaciones activadas es que siempre te avisa cuando se estrena un programa estás pendiente de los estrenos y revisas el resto de la programación que de verdad que está muy pero muy bueno así cerramos José Francisco si señor nos vamos felices hoy entre Maracucho hermano con abel castellano nos despedimos Carlos Morales en la producción Pascual Artiles y un servidor José Francisco Rivera recuerden Dios Mediante regresaremos aquí mismo en esta misma plataforma en el canal de youtube de agentes 305 pásenla bien